Nuevo contenido, Jueves Santo, donde quiera que estés viendo esta video reacción, suscríbete, comenta en qué ciudad o país estás viendo y cómo vas a pasar este asueto de la Semana Santa, me imagino que con los tuyos, tu familia, tu pareja, tus hermanos, comenta ahí de abajo, dónde estás en este asueto de Semana Santa, el alfa, el jefe, T.Y.S., Panamá, Panamá, vamos a escuchar. Panamá se ha vuelto el país más adelantado. No, pero mira, ahí salen varios artistas, Mar B, T.Y.S., lógico que está en la canción El Meloso y hace la presentación el jefe News, Miñe, bálvaro, di que Miñe Mota, corresponsal del jefe News Panamá, Miñe, apellido Mota, no dije nada más, fue el apellido y el nombre. Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina, el ser el primer país que solamente usa corriente y no usa gas. Panamá Oh, solamente usa corriente. Me gustó el flow como alfa lo puso en esta canción. Todo el mundo sabe que le está tripeándose y pone la voz o le da la entonación de un noticiero, un locutor, un presentador. Oh. Panamá, Panamá. Ok. Ah, miren uno de los hijos del alfa, el jefe. Este video fue rodado el fin de semana. Vimos como este teteo Precisamente en Herrera El Alfa en su comunidad donde ha crecido Llevó sus niños, su equipo de trabajo Es un video callejero nivel teteo Ahí vemos que se parece al De Baratau, creo que es De Baratau Que Alfa está en una pasola donde hasta incluso La levanta Calibra, aquí estamos Ahora señores, eso tigre lo quiere el pueblo Y más donde él nació Y se crió porque, oigan Nadie profeta en su tierra, pero de los pocos artistas Que en su barrio la gente Lo ama y lo quiere, es el Alfa el Jefe Ahí vemos a Yomel Con la bandera de República Dominicana Enganchada al cuello, ahora ese sol estaba En su buena, mire los tigres sudados No es fácil, 4 de la tarde, un domingo T.Y.S. que es Parte vital de la canción Lo que Saoco le metió a Chael a ese Dembow Me quemó las manos, me quemó los oídos Es un instrumental que el Windy Corporan En el huevo del oído le ha dado fundido Carlos Montesquieu, por Dios A ver, Carlos ya ha salido en varios videos del Alfa Teniendo participación, es una de las figuras De Instagramer Atención, Carlos Montesquieu Es para mí el Instagramer Más exitoso Y eso lo está diciendo el Windy Me disculpan los demás que son mis amigos Pero con Carlos, que no tengo ni que se paneo Si es un tipo donde quiera que me ve Me distingue, él sabe que lo quiero mucho Pero el tipo la tiene Alfa lo pone porque jala números Ese hijo del Alfa Repira música Atención Alfa Que tú ves toda la vida de reacciones Ese hijo tuyo va hacia altita Porque va hacia altita Vete preparando Prepara el terreno La vaina que va a romper Los números tuyos Y el hijo mío Bueno Va a reaccionar Esperemos Vamos a escuchar el verso completo del Alfa Que hice un análisis Oigan bien Yo acabo de publicar En mi canal principal Un análisis De los versos maduros ¿Quién rompe? Alfa o Roji Le voy a dejar ese link ahí abajo Lo hice sin apasionamiento Yo espero que ustedes No me entren a él Porque se la dan en demagogo Pero yo me quedo en Lila de San Blavo Panamá baila Panamá fumar Panamá jokía La testa y la lipotropía ¡Diablo! Ven la agresividad Y creo que Alfa En esta canción Pone la entonación Del Alfa Que conocemos la pegada ¿Para qué tú sabes que yo te lo tengo? Esa voz más fina Claro No como antes Porque Alfa lleva una evolución Y no puede cambiar tanto la voz A lo que lleva actualmente Pero el estilo del frequeo En el dembow En el party Cuando lo apaga Los hombres con corriente Y las mujeres sin gas ¡Mmm! 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 Pero esta canción Tiene un maldito doble sentido de pinga Los tigres corrientes Y las mujeres sin gas El doble sentido Se quedaron sin gel Pegas licuado de petróleo No otra cosa ¿Eh? Trágalá 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 ¿Cómo doña? Una vaina que no se va a doblar Yo me pongo loco Pero vean acá Y esa doña Explíqueme Pero doña Doña Pero no me hagas eso ¿Cómo te va a estar diciendo esas señales? Y esos movimientos de voz Que hágame el favor ¿Eh? Si me loco Eso no me distraigo de ahí Hasta que se ponga baboso Cuando en la calle Lo rápido y furioso Y lo tengo cinco veces Del tamaño del meloso ¡Eo! Bacanísimo El efecto del brazo Creo que fue el brazo de T.Y.S Dice el alfa Que lo tiene cinco veces Del tamaño del meloso El meloso es una vaina chiquita Pero si él lo tiene cinco veces así Todo lo que él está diciendo Que lo tiene Grande Cinco veces meloso Por más chiquito que él sea Son cinco veces ¿Verdad, Luindy? Panamá bailar Panamá gozar Al final Venimos a Panamá Sin más Dos Panamá 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 Me gusta la pausa que tiene Las voces como lo adornan Esa agresividad Chael que la tiene Porque la tiene Creo que uno de los dembow Que más duro machuca El alfa En este álbum Es este de Panamá Hay que escuchar el verso de T.Y.S Que un de barata Y de gran instrumental Donde quiera que sale Le den la modera Panamá 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 El junior Bla El bla El bla Mío Personalizado El bla Panamá 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 Ahí vemos el teteo nivel dios Akali 8 aparece aquí Hay varios artistas Que Papito Problema Creo que lo vi por ahí también Otro instagramer Bastante querido Déjame ver Quienes más Aparece Miren Miren esa vaina Ese cariño del pueblo Alfa Y no ha puesto un peso Claro Siempre que van a los barrios Los tígeres Le sueltan su Agárrate de ahí Pero no es que hay que pagar Consígueme 2000 motores De 200 500 No eso no Eso son gente que quieren Son fanáticos Y le hacen el coro a la altita Ok Plaza de la bandera República Dominicana Orgulloso de ser dominicano Miren nuestra bandera Ahí como está izada Y como está ondeando De un lado para otro Los menores En el teteo Cuando me refiero a los menores Son los muchachos Que era en el bar La vaina Ok Tío ahí es de gran Ese instrumento Tal que Luis de corporal Lo quiera reaccionar La crua que te lleve No tengo location No hay uno que me llegue Estoy en corrupción O de plena Más te doy dos veces La segunda una saca de pie Más te doy dos veces Una vez la segunda Una saca de pie ¿Sabes que este Yo no sé Cómo el público dominicano No ha valorado la carrera Claro actualmente Porque es uno de los artísticos En el batallón Hay que decir Lo que hizo el batallón Gente que no lo ha superado Pero solo Ese muchacho Tiene unos freestyle Que yo he reaccionado Ese tipo está adelantado Al tiempo de la música urbana De República Dominicana Y en talento Le sobra el talento Y está por encima Y eso lo estoy diciendo yo Tigo ahí es Por encima de nuestro movimiento Aunque muchos No lo quieren aceptar Luis ni lo dijo Feo pero millonario Como los rosarios No te vayan a sentir Que esas sillas no son cómodas Exclusivos si ellos dan Yo ni quiero dar Tengo Oh exclusivos No te vayan a sentir Que esas sillas no son cómodas Exclusivos si ellos dan No quiero dar O sea que a las mujeres Que otros han tenido Él dice yo No lo pongo ahí Exclusivo Nada más Él y nadie Punto Más flow DJ Nelson Looney Hablo poco Mucho Kuni No me escriba lindo Cero corazones Esto pasa acá La mala competencia de controles Oh durísimo T.Y.S Y la voz que tiene T.Y.S Acá No está tan flow Trapeo O rapeo Como él lo hace Sino que la acopló Más al dembow Aunque él Se escucha Que está cantando Tripeándose Que no es tan poco Dique Que va forzado Estos tipos se vacilan Se pasean el dembow Como jugando De tres Dale Son durísimos Rebota como Rockman heavy Yo tengo algo Y yo me la debe Con mi tebi Yo te quiero Panamá Panamá rompértelo Busca un salte Que van a cosértelo Panamá 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 Tú en tu casa Te lo te lo va a tripear Panamá 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 Mierda Que ha Pero aunque tú Un efecto O es que esta bocina Abren así Espérate Espérate Y es que esa bocina Abren así Es un efecto Espérate Espérate Dale Yo tengo que ver Panamá Panamá El diablo Y esto abre así Que duro Panamá 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 Que duro Panamá 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 Ustedes saben que hay un outro De la canción al final Panamá 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 Ok Ya acabó Creo que Lo podemos dejar hasta acá T.Y.S Felicidades Brother Excelente tema Yo entiendo que es también Con la de Farina De las que más Se va a pegar Automáticamente Acabamos de Te lo puede parar Y vaya a ver el contenido En el análisis que hice De los versos Del alfa Versus los versos de Rocha Ahí debajo le deje el link Rompan esa vaina Y ustedes me dan su opinión Que les pareció la canción Y el video Es un video teteo Por eso no es un video Con una gran inversión Es más bajo mundo Agarra la cámara Mueve Y a curano Los niños del alfa Que son ellos Que esos muchachos Respiran música Atención alfa Tú sabes que la música La tienen ya en la vena Y ponte para lo tuyo Con esos muchachos Panamá 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 Bandera de Panamá De cierta manera Están Mencionando a Panamá Que yo creo que es Elevándola Y dándole ese respeto Aunque lo utilizan Con el doble sentido El alfa Y mucha gente De Panamá Al escucharlo Que son fanáticos De la música dominicana Se sentirían bien Es como lo hizo Con Singapur Culiacán Él está utilizando Palabras de ciudades Y de países Sacándole ventaja Para que en esos países La vaina rompa RB RB El mío Muy duro RB Mi cariño Y respeto Siempre para él Cha Él 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 El alfa T.Y.S Durísimo Fluffy Design Editado Efectos Ultra FX Shurer más fino Creador En la segunda cámara O segunda unidad Entiéndole Marco Santana Fotografía Me imagino que Saludo a todos Y bueno Felicidades Excelente trabajo Hasta la próxima Video Reacción Luis Nicorporán El mejor de esta mierda Guárdalo ahí Que te duela Papa Radio el mejor